de la ciudad de Nueva Inglaterra. Comenzamos nuestro reporte del tiempo a nivel nacional con el satélite radar y podemos observar esa baja presión que se está acercando a Nueva Inglaterra y justamente este sistema después asociado con un frente frío van a ser los responsables de las condiciones lluviosas que se atrasan en nuestro pronóstico hasta el día jueves vamos a estar experimentando lluvia. Mientras tanto para esta tarde noche un sistema de alta presión va a continuar dominando nuestro panorama al igual que para el día de mañana. Eso sí tenemos un aumento de nubosidad en el ambiente los vientos son del este lo que ha contribuido que la humedad pues se perciba un poco más baja esos puntos de rocío en los cincuenta grados. En Boston para esta noche sesenta y un grados nubosidad del ambiente vientos del este entre seis a ocho millas por hora. Para ustedes en Hartford, Connecticut también algunas nubes en el panorama, temperatura mínima de sesenta y tres grados y vientos del este muy ligeros entre cinco a siete millas por hora. Para el día de mañana pues cuando vaya al trabajo nubosidad algunos rayos del sol en sí se espera que el día sea mayormente nublado con temperaturas mínimas en los sesenta grados ya de regreso a casa bastante fresco en los bajos sesenta grados hasta cincuenta y ocho grados podríamos estar experimentando es lo que es el día de mañana. Ahora después de la lluvia que vamos a experimentar debido a la asociación de la baja presión y el frente al frío el día jueves un segundo sistema frontal va a estar arribando el día viernes lo que va a ocasionar pues que las temperaturas ahora sí otoñales se perciban en nuestro pronóstico y se va a quedar con nosotros todo el fin de semana pero eso sí condiciones soleadas y condiciones secas. Para ustedes en Hartford Connecticut nubosidad para el día de mañana precipitaciones para el día jueves y condiciones ya de otoño a partir del día viernes hasta el día domingo la mañana del domingo bastante fresca con cuarenta y tres grados es todo lo que le tengo en el reporte del